Hola amigos, bueno, como ya saben, vamos a seguir con esta saga cuarentenaria de tutoriales Hoy día le toca a su generis el tema aprendizaje Para eso vamos a partir con la intro, que es la tercera, la pulsamos una vez al aire pero luego pulsamos la misma cuerda en el segundo espacio, sin tocar con esta mano Una sola vez Luego pulsamos la segunda en el primer espacio, estamos en un do y la pulsamos ahora en el tercero y hacemos sonar la primera al aire al tiempo que hacemos el do mayor Ahora hacemos este fa que es un fa con la séptima aumentada Algún día les voy a explicar, yo no sé si alguno de ustedes sabe por qué las notas se llaman mi 4, mi 9, mi séptima Eso no es tan difícil Algún día se lo voy a explicar, si es que ustedes lo piden, en realidad nunca se me haya ocurrido Cómo hacer un acorde si por ejemplo de repente te sale un D6 Cómo hacerlo sin buscarlo en la internet, cómo adivinar cómo es Bueno, siguiendo con esto, le hacemos un fa7 más que es, estábamos aquí Este tema es fundamentalmente rackeado, es un rackeado bien sencillo Seguimos Entonces estábamos Caemos este fa7 y lo rasgamos hacia abajo e inmediatamente hacemos pulsamos en la segunda, en el tercer espacio lo damos aquí La primera al aire Es la segunda, en el tercero, luego la primera al aire y luego nuevamente la segunda al tercero Ahora sacamos el dedo chico Entonces Esta es la tercera, ahí pulsada donde está, en el segundo espacio Tercera al aire Tercera al aire Ok, ahora todo fluido De nuevo Y empieza lo que es la canción Con estos mismos acordes Con un Do y un Fa Aprendí a hacer Formar y corte Cortándome el pelo La menor Tendome el pelo Re7 Una vez por mes Y aquí hacemos un Sol Un Sol 4 Volvemos a lo que está hablando delante Vamos a ver que es un Sol 4 Una vez por mes Fijan, el Sol Yo mantengo el dedo presionado en la primera Perdón, en la segunda cuerda en el primer espacio Lo tengo aquí con el dedo índice Esta pulsada, la segunda en el primero Y cuando hago el Sol No levanto este dedo Y hago el Sol con los otros dedos Una vez por mes Aprendí a hacer Formar y correr Cortándome el pelo Cortándome el pelo Cortándome el pelo Una vez por mes Y sacamos el dedo Una vez por mes Una vez por mes Una vez por mes Una vez por mes Ok La menor de nuevo Un La menor con la séptima aumentada En el fondo es hacer el La menor Pero la tercera cuerda que está pulsada en el segundo Ahora va a estar pulsada en el primero Me aplazó la formalidad Ahora sacamos ese dedo En el fondo venía retrocediendo Me aplazó la formalidad Y me aplazó la formalidad Re 7 Es que nunca me re gustó Este es un Fa Que tiene pulsada la primera cuerda en el tercer espacio Es que nunca me gustó la sociedad Y repite La segunda estrofa es igual Es lo mismo Viento del Sol Ustedes pueden ir alternando aquí Hay un arpegiado como se les ocurra en el momento Como les sale Lo mismo Sigue lo mismo Pude crecer Aprendiendo las lecciones Para hacer Y aquí viene una diferencia Mi menor Y tuve muchos Re menor 7 Es un Re menor Que en realidad Este es el Re menor Pero lo hacemos séptima Poniendo el dedo ahí En la segunda En el primero Lo otro se mantiene igual Se mantiene Esos dos dedos se mantienen igual Lo que cambia Es que en vez de estar pulsada ahí Vas a estar pulsada ahí Y tuve muchos maestros Pi menor Que aprende Volvemos a la menor Solo conocían su ciencia Y el deber Nadie se Aquí Nadie se Es un la menor Cursamos la quinta en el segundo Para pasar un la mayor Nadie se Ánimo a Sol Mi mayor La menor Siempre el miedo Fue tonto Y del La O sea del Mi mayor Vamos a pasar a un La A un La cuatro Que es el La Poniendo el dedo chico ahí En la segunda En el tercero La mayor La mayor Y ahora pasamos a un Re En el fondo Lo que hizo la canción Fue subir un tono Porque ahora en vez de ser un Do con un Fa Va a ser un Re con un Sol Y es un tono más arriba Entonces el Re Que corresponde a Cierto al Do mayor Entonces un Re mayor Y el Sol Que corresponde al Fa Séptima aumentada Tenemos que hacer un Sol Séptima aumentada Que es un Sol Que se hace con la secta en el tercero La segunda en el tercero Y la primera en el segundo En el fondo es la misma secuencia Pero un tono más arriba En vez de un La menor Un Si menor ¿Cierto? Y ahora envía un En vez de un Re7 Un Mi7 En vez de un Sol 4 Un Mi7 Un La4 ¿Como compartir? Un tiempo Yo voy a ir anotándole las notas Un Si menor Si menor Séptima aumentada Lo mismo que decíamos acá Ahora lo vamos a hacer aquí ¿Ok? El tiempo traerá Alguna mujer Una casa pobre Años de aprender Cómo compartir Un tiempo de paz Mi7 Nuestro hijo Nuestro hijo Traerá Mi A todo La4 Lo de La mayor Más Sol 7 Más Él tendrá Re Nuevas respuestas Mi La4 La mayor La mayor Para La 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 Estos son los mismos La 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 Y para el final Do La La Perdón Para el final No es Do Es La sostenido Ahí está Y eso es aprendizaje Solo cabe señalar que hay un interludio musical Ese interludio musical va en la tonalidad, en la segunda tonalidad O sea, cuando estábamos aquí Eh... Un año decir una verdad Siempre el viento fue todo No Ahí No 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 Ah, pero va. Bueno amigos, esperando que estén muy bien, esperando que les sirva este tutorial, un abrazo, cariñoso para todos ustedes, chau.